... Jueves 30 de marzo de 2023 comenzamos en este momento Cádiz contigo... ...en una semana bastante intensa que hemos tenido y fructuosa... ...com motivo del IX Congreso Internacional de la Lengua Española... ...con la sesión plenaria titulada Lengua, Comunidad y Diálogos Transculturales... ...con la presidencia de Alicia María Zorrilla, la ponencia general de Juan Luis Cebrián... ...y la mesa de diálogo moderada por Juan Luis Cebrián... ...y la participación de Carmen Bernar, Trino Cruz y José Luis Vega... ...se ha comenzado hoy, este último día, la última jornada del IX Congreso... ...de la Lengua Española desde Cádiz y para el mundo. Después, a las 10 y 45, a las 11 menos cuarto... ...ha seguido el habla viva y creativa de Cádiz como argumento para una candidatura... ...una mesa de diálogo con Francisco Miguel Cano López y Lola Cazanilla Ramo... ...concejales del Ayuntamiento de Cádiz. Así seguirá todo este día con exposiciones, conferencias, presentaciones de libros... ...conciertos y un largo etcétera, ininterrumpidamente... ...hasta llegar a las seis y media de esta tarde que será la solemne sesión de clausura... ...de días muy intensos en los que se ha puesto de manifiesto más que nunca... ...la importancia que tiene la lengua española en el mundo. Una clausura que como no podía ser de otra manera va a correr a cargo del alcalde de Cádiz... ...José María González Santo, Carmen Pastor Villalba... ...que es secretaria general del IX Congreso Internacional de la Lengua Española... ...Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia de la Lengua Española... ...y presidente de ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española... ...y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes... ...e Isabel Rodríguez García, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial. Así se pone esta tarde a las seis y media el punto y final... ...al IX Congreso Internacional de la Lengua Española desde la Cuna de la Libertad... ...desde Cádiz. Y ahora nos vamos a quedar también con la reflexión como cada día del poeta de la vida... ...como es nuestro querido profesor Paco Velasque Barroso... ...que hoy nos habla del móvil. Hola, buenas tardes. Pues sí, tengo móvil, como casi todo el mundo. Ese aparatejo que tanto nos domina infinidad de veces. Pues bien, cuando voy por la calle suelo no utilizarlo. Poner los cinco sentidos en la vida que me rodea y que está dispuesta para mí... ...en lo que tengo a mi alrededor, en mi entorno. Escuchar a la gente, ver, oler, sentir, pensar. Para poder opinar es mejor escuchar. O para poder aprender. El móvil, como no sea una cosa urgente, procuro dejarlo para cuando esté solo o esté en casa. La vida es bella y no podemos hacerla nuestra con la cabeza agachada. Se nos pueden pasar muchos detalles de la misma si no ponemos los cinco sentidos. Tan importante es ver un mensaje, unas imágenes, un vídeo... ...que luego podemos ver tranquilamente en casa. Cosas que no son imprescindibles que veamos ahora, que no urgen. Y a veces hay gente a la que parece que le va la vida en ello. Y se pierden vida. Que después echan de menos. Parecen que van en posición orante ante su Dios, el teléfono móvil. Vamos a librarnos por un momento de él. Y hablemos, escuchamos, escuchemos. ¡Vivamos! ¡Vivamos y disfrutemos intensamente! Vamos a recordar que tenemos una cita el próximo sábado, pasado mañana. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un concierto que lleva por título Cuentos compartidos. Es en el emblemático Pai Pai a las nueve de la noche. Un concierto en el que dos grandes de nuestra música, como son Inma Marque y Paco Luque o Paco Luque e Inma Marque, nos van a contar y a cantar cuentos e historias maravillosas que van a compartir con todos nosotros. Paco Luque, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Todo preparadísimo para este próximo sábado, dar el corazón y el alma con tu guitarra y vuestras canciones, ¿verdad? Sí, mira, tengo que decirte que está aquí conmigo a mi lado también Inma porque estábamos justamente ensayando para el concierto. Eso es que la hemos estado llamando pero no ha cogido el teléfono. Sí, estamos juntos. Estamos juntos. Manoli, buenas tardes. Juntos pero no revueltos, ¿no, Inma? No, no. Pues contadnos, contadnos qué nos vaya a ofrecer este sábado a las nueve en el Pai Pai. Bueno, pues como dice el título del concierto, vamos a compartir cuentos e historias, cada una a su estilo y cada una maravillosa, pues con todos los que quieran venir a escucharnos. Yo creo que va a estar muy entrañable y, bueno, invitamos a todos los amigos que quieran pasar por allí y compartir con nosotros estos plays. Paco, ¿de qué hablan esas historias? ¿Son historias compuestas por ti mismo? Bueno, algunas compuestas por mí hay, pero la mayoría son, vamos a hacer versiones de distintos cantautores. Es un repertorio muy variado, hay músicas de muchos países y de todo en español, pero muy variado. Menos una. Bueno, menos una que es en griego, nada menos. Mediterránea también, pero en griego. En griego, nada menos, qué bonito, qué bonito. Y lo que tienen en común todas las canciones es que en todas se cuentan algunas historias. Sí, sí, dime, dime tú. No, que en todas se cuentan historias y también vamos a leer algunos pequeños textos, también habrá alguna colaboración y, en fin, queremos hacer una cosa muy variada y, por todo, que participe la gente. Exacto, que el público interactúe con nosotros y que participe, por supuesto, de estas historias maravillosas. Y que fluya, que fluya la magia de la palabra, de la música, en ese ambiente exquisito como es el Pai Pai con nuestras amigas Paloma y Mariló. Bueno, pues invita a todas las personas que os están escuchando para que no falte este sábado a las nueve a esta cita de mucho más que música y palabra, de emoción, de alma, de corazón. Bueno, pues esperamos vuestra asistencia, que da en Pai Pai a las nueve de la noche, que es sábado uno de abril. Es una buena manera de preparar para luego pegarse la fecha de procesiones. Exacto. Claro que sí. Es el sábado de pasión y nosotros le vamos a poner mucha pasión a todas estas historias. Pues sí, pues... Así que invitados quedáis todos para que nosotros estaremos allí con los brazos abiertos y con los cuentos abiertos también para... Sí, y aunque el conciente empieza a las nueve, desde las ocho está abierto el Pai Pai, porque queréis pasar antes a tomar una copita, a charlar y coger un buen sitio también, que es importante. Pues estupendo. Dime, dime. Vamos a tener las colaboraciones muy especiales de Paloma García, el regente del Pai Pai. Y también vamos a tener a Pájaro Belianchi, que también va a colaborar con nosotros y, bueno, que va a ser una noche llena de magia. Inolvidable, una noche inolvidable. Y, como tú decías, viernes de pasión, viernes de Dolores de Cervita, por las calles de... Bueno, eso será el sábado, el viernes, mañana. No se lo pueden ustedes tampoco perder. Pues, Inma, Paco, allí estaremos para disfrutar y sentir la música y el alma de la palabra. Muchísimas gracias, Manoli. Un abrazo. Bueno, pues, señoras y señores, no hay otra forma más bonita que darle la bienvenida a la primavera, pues, escuchando a nuestros cantautores, a nuestros cantantes, a nuestros músicos. Y también hay que, tenemos que decirle que Línea 6M saca a las calles gaditanas una esperadísima revista de Semana Santa gaditana y un itinerario que ya va a estar en los kioscos y en los puntos de ventas habituales. ¿Quién es el director de Línea 6M? Pues, nuestro querido amigo, el periodista Carlos Medina. Muy buenas tardes. Hola, Manoli. Buenas tardes. Estamos viendo esa preciosa portada de Apaso, horquilla. Qué bonita la portada con nuestro Cristo despojado. Qué cosa más bonita, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Coméntanos un poco qué vamos a encontrar este año en la revista. De momento, aquí estoy en Cajasol, que se está entregando gota a gota al consejo. Tú escucharás a lo mejor música de fondo. Sí. Pues, estoy en Cajasol. He salido un momento para atenderte. Y aquí también se está repartiendo ya en Puerto Locati el itinerario de Línea 6. Y aquí, efectivamente, la portada es la misma que en Apaso, horquilla, que la revista de Apaso, horquilla llega mañana a los kioscos ya. Porque hemos estado muy agitados, Manoli, con el Congreso de la Lengua, el itinerario de Paso, horquilla, la revista de Paso, horquilla, y el itinerario de San Fernando. No para ahí, ¿eh? Muchísimo trabajo, pero muy contento, muy contento. Cansado, pero contento. Bueno, bueno. Merece la pena cuando las cosas salen tan bien como salen, pero por ese trabajo, ¿no? Y esa responsabilidad tan grande que tenéis, y esa profesionalidad tan grande que tenéis. Bueno, ¿cuántos itinerarios este año y cuántas revistas, Carlos? Bueno, hemos hecho 20.000 itinerarios y revistas de 10.000. 20.000. Bueno, este año hemos... 10.000 o 11.000, creo que hemos subido 1.000, porque hay tanta expectación con el tema del huerto y con muchos temas, con el nazareno de obediencia. Y espojados, hemos hecho reportajes y hemos tenido mucha expectativa por la revista y hemos subido un poquito la tirada. Así que mañana, a partir de mañana por la mañana, ya está la revista en kiosco y papel de día. Y como tú sabes, por 5 euros, o sea, que es baratísima. Lo que me dicen a mí los cofrades de Sevilla, esto en Sevilla valía 20 o 25 euros. Es verdad, prestigiosa y una calidad indiscutible. Bueno, con dos especiales dedicados a la oración en el huerto y al despojado, entre otros muchos, ¿verdad? Sí, y al nazareno de obediencia de la Merced. Que sale este año por primera vez. Que sale por primera vez. Y también hay una entrevista grande al pregonero. Y, bueno, hay muchos temas de actualidad de las conferías. 200 páginas, 196 páginas de Apasoquilla. 200 páginas, 10.000 revistas a la venta y 20.000 itinerarios, nada más y nada menos, que se viste pronto. Bueno, y mi agradecimiento, obviamente, a las instituciones, al Consejo y a las empresas que hacen posible, al menos, que sea gratis el itinerario, que son 68 páginas. Y yo creo que más esfuerzo imposible. Bueno, pues maravillosa la Semana Santa 2023, que ya está aquí, señoras y señores. ¿Cuántos años, Carlos, haciendo la revista y el itinerario? Bueno, pues yo creo que son 30, ¿no? 29 o 30 años ya. 30 años ya, que se dice pronto. Y además, sin fallar ningún año. Incluso en la pandemia, sin procesiones, hemos sacado Apasoquilla y acotándose en 48 o 72 horas. Nos acordamos con las mascarillas puestas, los hermanos mayores. Exactamente, en sanidad, en la salud, en la vivienda de la salud. Para el recuerdo, claro que sí. Hecho histórico. Pues, Carlos, te dejamos que estás ahí en directo en ese acto tan importante del gota a gota que este año se le entrega, se le concede al Consejo Local de Hermandades. Un abrazo muy fuerte. Feliz Semana Santa. Vale, oye, hoy se veamos un itinerario y hoy en la calle para que lo tenga y todo, ¿vale? Venga, estupendo. Muchísimas gracias en nombre de todos. Gracias. Hasta siempre. Hasta la tarde. Bueno, pues, señoras y señores, muchas cosas por delante, pero también no nos queremos olvidar y unirnos al dolor de la familia y amigos de una gaditana, de Manoli Molina. Una gaditana histórica, dirigente vecinal de la barriada de la paz y también fue concejal socialista de nuestro ayuntamiento hace algunos años. Una mujer, como digo, muy querida en Cádiz que se volcó y luchó intensamente por nuestra tierra y por nuestra gente para hacer mejor la vida, pero de todos. Hace ocho años se le otorgó el premio Mujeres Constitucionales y en el pasado año 2022 recibió el primer premio de la Federación 5 de abril por su trayectoria. El ayuntamiento de Cádiz ha decretado un día de luto oficial y ha trasladado sus condolencias a la familia, a los amigos y ha destacado su vocación de servicio público y su dedicación a los vecinos y vecinas de nuestro Cádiz, trabajando por ellos, tanto desde el ayuntamiento como desde las propias entidades vecinales gaditanas. Así que vaya nuestro abrazo más fuerte a nuestra queridísima paisana Manoli Molina. Descanse en paz. Bueno, pues seguimos adelante, ahora dándole la bienvenida a nuestro graduado social como cada jueves, Manuel Fraga. Muy buenos días, buenas tardes, mejor dicho, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manoli. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de algo muy importante, de la nómina, de donde viene reflejado el sueldo, lo que ganamos, lo que nos quitan, lo que nos ponen. Bueno, y yo sé que al igual que yo, que soy una torpe, habrá muchas personas que sea todo tan engorroso, ¿verdad? Cada vez que veo una nómina y el devengo y el salario base y las retenciones. Bueno, pues vamos a intentar despejar todas las dudas de todos nuestros amigos y amigas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, todas las dudas van a ser muy complicadas, pero en un breve espacio vamos a intentar resumir, a ver cómo se descompone esa nómina para que se entienda y no suceda como con la factura de la luz. ¿Es tan difícil como una factura de luz? Yo no suelo entender muy bien la factura de la luz, me cuesta mucho trabajo, sin embargo, las nóminas sí. En primer lugar, podríamos, si se ve, se puede ver en pantalla... La nómina número uno, vamos a verla, ahí está. Un ejemplo, sí. Tendríamos que desglosar la nómina en varios apartados. Los primeros apartados son bien sencillos. Serían, en el lateral izquierdo, los datos de la empresa, de la empresa o el autónomo o la persona que esté contratando a esa persona trabajadora. A la derecha vamos a tener los datos de esa persona trabajadora, su número de afiliación, su DNI. Y, ligeramente más abajo, el periodo, que es importante tener en cuenta, el periodo de liquidación de esa nómina. O sea, desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo. Claro. Podemos encontrar una situación de que una trabajadora haya entrado a trabajar, por ejemplo, un 15 de abril. Evidentemente la nómina va a ser desde el 15 de abril al 30 de abril. ¿De acuerdo? Hasta ahí lo tenemos todo claro. Perfecto, hasta ahí todo muy claro. Vale. En segundo lugar. Segundo lugar. Segunda nómina. Nos encontramos donde empiezan ya los apartados importantes. Primer apartado. El de devengos. Hay diferentes modelos. ¿Qué significa devengos? Lo que nos tienen que quitar. No, devengos es lo que recibe la persona trabajadora. Perdón, es verdad. Cuidado. Lo que recibimos, lo que recibimos. Se retribuye, evidentemente, por esa relación contractual y ese intercambio que hay de trabajo que aporta y se retribuye ese trabajo. Válgame en devengos, pues lo que es conceptos salariales, conceptos extrasalariales por gastos de desplazamiento, una serie de pluses. Y quiero destacar un detalle, precisamente porque no hace mucho hablábamos de la brecha salarial de género. Precisamente, uno de los pluses conocidos y famosos que hace que pueda haber esa diferencia, esa brecha salarial de género, suele llevarse todos los premios el plus de disponibilidad. Porque no sé por qué circunstancia ese plus de disponibilidad suele estar muy masculinizado, más que en los sectores feminizados. Bueno, pues no tanto es el salario, sino determinados pluses en los que pueden mejorar una nómina. Y aquí hay un punto, en los devengos, un punto muy importante que ustedes se tienen que fijar muy bien. Es el salario base, porque el día que se jubile tiene mucho que ver las cotizaciones, porque según lo que se haya cotizado por una persona, vamos a recibir más o menos el día de mañana. Efectivamente, pero terminando, quiero terminar con ese desglose. Bueno, una vez que sumamos todos esos devengos, tenemos un resultado. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pero ahora tenemos que aplicar una serie de deducciones, minoraciones, llamémosla como queramos. O sea, tenemos que detraer ese salario. ¿Cómo se detrae? Bueno, algunas deducciones son... Ahora es cuando hay que restar. Reminorar esas cantidades brutas, que es el total devengo, es el bruto lo que yo voy a ingresar. Pero tú tienes, reglamentariamente, que cotizar al sistema público de seguridad social y además puedes detraer, hay que detraer también una cuantía en concepto de impuestos sobre la renta de las personas físicas, que es tu tributación a la agencia tributaria. Adicionalmente, a esas cuantías que va a ir en función, se le aplica una serie de tipos que va a ir en función de los ingresos brutos, lógicamente, quien tenga un ingreso bruto de 1.500 cotizará menos que el que tenga un ingreso bruto de 2.500. Los tipos que vamos a aplicar los tantos porcientos van a ser iguales, exceptuando el tipo en materia de retención de IRPF, que una persona con mayores ingresos, ese tipo proporcionalmente, en función de sus circunstancias familiares, tendrá que tributar más a la agencia tributaria. Adicionalmente a todo ello, hay otra serie de deducciones, que muchas veces se nos pasan por alto, que no son las reglamentariamente establecidas o legales, que son, por ejemplo, un anticipo a cuenta, un trabajador el día 15 ha solicitado un anticipo a cuenta de 500 euros, luego no se acuerda por qué me están pagando, bueno, no, es que te abonaron 500 euros en la fecha tal. Un embargo, una circunstancia que se da hoy muy a menudo, puede ser un embargo, puede ser un embargo, bien por un tema de divorcio, puede ser un embargo de la Diputación Provincial de Cádiz, ya que estamos en Cádiz, puede ser un embargo de la agencia tributaria, de seguridad social, porque este señor ha sido anteriormente, esta señora autónoma, autónoma, y ha dejado de ver pendientes cuotas a la Seguridad Social. Eso, sin embargo, tenemos que aplicarlo y tenemos que minorar, inminorando la nómina. Por último, en tercer lugar, que es donde ya se genera mayor galimatías en todo esto, tenemos lo que es el desglose de gastos que va a tener la empresa. Eso tiene un carácter meramente informativo, dado que la nómina tiene que ser transparente, tiene que aportar al trabajador todos los datos de su coste social y salarial. Entonces, esa última fase de abajo se está informando simplemente de todos los gastos que está aplicando, todas las cotizaciones y todos los gastos que tiene parejo la empresa con ese salario bruto. No significa que sean deducciones que se le apliquen. Las deducciones que hemos visto anteriormente son las que se aplican sobre el salario bruto y nos va a dar un neto o líquido, que es lo que vas a recibir vía transferencia bancaria. Esto, las deducciones que hemos dicho antes, son las que tenemos que abonar todos los trabajadores. Lo otro es lo que nos busquemos nosotros en la vida. Claro, y además te voy a decir una cuestión que tengo muy clara. Esas deducciones legales de seguridad social y RPF, eso es justicia social, precisamente. Porque gracias a ese sistema contributivo, nuestra aportación, no solamente para nosotros, sino son para otras personas que necesitan esa asistencia. Queremos que un sistema público funcione al 100%, ¿no? Pues esa es nuestra contribución, eso es hacer justicia social. Lo contrario es no hacerlo. Claro, lo otro de lo que has hablado últimamente son cosas individuales de cada ciudadano, ¿no? Ese embargo o ese anticipo que hemos pedido son cosas apartes. Por supuesto, son descuentos, minoraciones que... Pero que también vienen muy bien especificados en la nómina. Claro, y he traído en cuarto lugar, para que se dé un poco mejor, y como se pregunta mucho sobre qué es una nómina salario mínimo interprofesional. Bueno, pues bien, la nómina que estoy presentando en pantalla es la nómina actual basada en el salario mínimo interprofesional. Una nómina de un trabajador a 40 horas, o trabajadora a 40 horas semanales, no puede estar por debajo nunca de ese salario, jamás. Entonces, ahí se ve aplicado a esa nómina qué neto, qué neto, qué resultado daría con una aplicación teniendo en cuenta que es una nómina de una persona, un trabajador o una trabajadora soltero o soltera y sin hijos, sin descendientes. Simplemente llevaría una pequeña deducción de IRPF del 0,26%, o sea, una cosa realmente ridícula. Y esa sería la nómina de esa persona, salvo que por negociación colectiva, evidentemente, supere lo que es el salario mínimo interprofesional, pero sin negociación colectiva no está establecido así. Esa sería la nómina mínima que debe cobrar un trabajador o trabajadora en el Estado de Derecho Español. Bueno, pues ya yo creo que está muy bien, pero que muy explicado cómo es una nómina y cómo hay que leer una nómina y no hacerse un galimatía, como tú decías antes, en la cabeza. Pero mira, yo tengo aquí algunas preguntas que me han hecho algunos espectadores sabiendo lo que tú ibas a tratar hoy en el programa. Me han preguntado, dice, he firmado un recibo de pago de la nómina, de pago de la nómina y, sin embargo, no me han abonado la misma. Esto viene sucediendo con mucha asiduidad. ¿Tengo algún problema con esto? Sí, lógicamente esa persona tiene una incidencia reiterativa. Yo lo que le recomendaría es que denunciara esa circunstancia, procediera a una impugnación judicial mediante un profesional y, por supuesto, que no vuelva a firmar, no firme ni una nómina más. Pero yo digo una cosa como poder firmar una cosa que no has cobrado, ¿no? Claro, eso es un gran error. Y en muchas ocasiones porque no se leen las cosas. Y no se leen y se está firmando una liquidación. Si además te la están pagando en metálico porque resulta que son nóminas de media jornada o de 500 o de 400 euros, y estás firmándola en metálico y le están poniendo en la nómina, son 750, 800, y estás cobrando menos, pues es el dinero que estás dejando de cobrar. Y que te va a ser después muy difícil, muy complicado, acreditar que no lo has cobrado. Pero yo no sé cómo una persona puede firmar una nómina sin haber cobrado antes, ¿no? Los hay. ¿Los hay? Sí, sí, sí. Bueno, aquí viene uno que me parece, o una, que me parece que no ha escuchado bien nuestra explicación. Dice, en la nómina viene una cantidad superior a la que me han ingresado porque me están ingresando menos. O sea, la nómina dice que ganas una cantidad elevada y a ti no te dan esa cantidad. ¿Eso puede ser? O a lo mejor no la, ¿cómo dirías? Bueno, podría darse la circunstancia, a ver, podría darse la circunstancia que no le hayan aplicado por error en la nómina el concepto de anticipo y luego se lo hayan deducido a la hora de abonarlo. O bien, como hemos estado comentando anteriormente, a esta persona le... Y además, ese tipo de temas los he visto en el despacho profesionalmente. Le están abonando una cuantía, mantienen, la nómina es totalmente correcta de cara a los controles de seguridad social establecidos, de cara a la cotización, de cara a la inspección de trabajo. Sin embargo, si el trabajador no impugna esa situación de que le está cobrando menos, y si no lo tiene firmado esa nómina como tal, pues eso va pasando desapercibido, digamos. O sea, el trabajador tiene que impugnar esa situación y reclamar, y reclamar que tiene un periodo, un plazo de un año, reclamar esas diferencias. Bueno, tenemos muchísimas más preguntas, Manuel, pero te voy a hacer la última porque ya está el tiempo. Sí, sí, no, no, además cuando quieras retomamos en cualquier otro momento. El tema porque es muy interesante. Mira lo que te preguntan ahora. Ahora el caso contrario de la anterior pregunta. Dice, ¿me vienen abonando en metálico más dinero del que viene en la nómina? ¿No me debo de preocupar porque se están portando muy bien conmigo? Yo diría que está colaborando con lo que es una economía sumergida, pura y dura, y no está haciendo justicia social precisamente esa persona trabajadora, ¿no? Por supuesto, mucho menos la empresa. Eso no se debe de tolerar hoy por hoy. No se debe de tolerar porque esas cantidades... Y en metálico, para que no figure la cuenta corriente de que te lo he pagado. Claro, no está dejando rastros y ese caso, desgraciadamente, se ha dado mucho. Se ha dado mucho en determinados sectores. En determinados sectores cuando el boom inmobiliario, es un caso muy... Y además eso tiene unas consecuencias. Esas cantidades que ha dejado de recibir en nómina, por esas cantidades no ha cotizado. Por lo tanto, no han aportado nada a su futuro sistema de pensiones. Y el día de mañana puede que te haga falta. Esa misma persona se está echando tierra encima también. Pues sí, bueno, nunca se debe de decir esta es la última, nunca la penúltima. Las horas extras me las pagan aparte. Entiendo que eso es muy normal. Vamos a ver. Si entendemos que las horas extras son un concepto independiente, ahora tienen que ir en la nómina porque tienen que cotizar por ella propiamente. Esto de pagarla... Estaríamos en lo mismo que entregar dinero en metálico que no apareciese en nómina, ¿no? Sería economía sumergida. Bueno, cuántas cosas, cuántas cosas. Tenemos que preguntarte, Manuel. Se quedan en el tintero para el próximo programa. Perfecto, perfecto. Cuando quieras ampliamos mucho más esto. Yo quería recordar que mañana es el último día de plazo, por si algún oyente está interesado, en presentar la solicitud de los famosos 200 euros de ayuda que se solicitan por la página de Hacienda. Se solicitan bien con certificado digital, con clave. ¿Quiénes tienen derecho a ella? Pues mira, tienen derecho todas aquellas personas o unidades familiares que no tengan unos rendimientos brutos superiores a 27.000 euros en su conjunto o 75.000 euros brutos en la parte patrimonial, exceptuando la primera vivienda. ¿Casados y solteros? No, si son un grupo de solteros que comparten apartamento, vivienda, puede cada uno individualmente, si tienen los requisitos, solicitarlo. Ahora, si es una unidad familiar, tenemos en cuenta con unidad familiar, y hijos, o sea, descendientes, ascendientes hasta el segundo grado, o sea, madres, padres, abuelos, abuelas, todos en su unidad familiar. Y siempre y cuando... Un último, un único... Sí, importantísimo, importantísimo. Tienen que estar de alta en seguridad social. Sí. De alta en seguridad social y tienen que estar trabajando, sea por cuenta ajena o por cuenta propia, o ser perceptores de prestaciones de desempleo o subsidio de desempleo. Están todas las cuestiones en la página de Hacienda muy clarísimas, en la primera página, tal y como lo abren, en la parte superior, y ahí tienen preguntas, respuestas y la forma de solicitarlo. Pero que no se les pase el plazo que hasta mañana, día 31. Y ante la duda, mejor solicitarlo. Pues ya lo saben, mañana último día. Lo vuelvo a repetir, gracias, Manuel Fraga. Nada, gracias a ti por invitarme a tu programa. Hasta la semana que viene. Bueno, esperamos que se hayan enterado de todo lo que nos ha dicho nuestro graduado social. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Zanfarrias y tambores, señoras y señores, porque comenzamos nuestro espacio de cine Andalucine, con nuestro querido Bruto Pomeroy, que viene muy bien acompañado. Un gaditano de Jerez, afincado en Zara, si no estoy mal equivocada, que ha ganado la Viznaga de Plata de Málaga, del Festival de Málaga, y ha tenido cinco candidaturas a los Goya por un pedazo de corto documental titulado Oro Rojo. Él es nuestro Jesús Sotomayor. Muy buenas tardes a los dos, bienvenidos. Muy buenas tardes. Aquí le tenemos, ahora le vamos a conocer, a Jesús Sotomayor, que no solo es un excelente director de cine, es productor también, que ahí es donde entraña mucho riesgo, digamos, el riesgo económico, el riesgo de trabajo, con una trayectoria profesional envidiable, con un montón de premios. Alguien, y lo quiero destacar desde el principio, que apuesta por su tierra. Él es gaditano, eso, como yo somos jerezano, no sabes que esto puntúa muy poco aquí en Cádiz, pero que en todo caso, a partir de ese momento, él apuesta por gente de la provincia, en su equipo técnico y artístico, y nos irá contando, digamos, pero es algo a tener muy en cuenta. Él siempre está en diálogo permanente conmigo, para decir, oye, Bruto, en la escuela de cine tienes a alguien que, alguien que podríamos trabajar, a ver si el sonido, a ver si no sé qué, y crear entorno es crear masa crítica en ese sentido. Pues sí. Ahí es donde surge realmente el apoyo al nuevo cine gaditano, que se está haciendo, él es el exponente. Orgullosos de él, además, una trayectoria maravillosa, porque en televisión española, en informe semanal, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero que la gente vea es ese pedazo de corto, si podemos ir viendo las imágenes mientras que hablamos, oro rojo, cómo surgió y cómo se te ocurrió. Sí, porque el tiempo corre en bruto. Pero no es un corto, es un largo. Es un largo, un documental, un largometraje. Coméntanos un poquito. Pues surgió a raíz de la primera película que hice, que fue El sentimiento de los vientos, que trata sobre la vida de los almadraveros, la relación que existe entre los almadraveros, los atunes y las orcas del estrecho. Y a raíz de ahí, pues bueno, pensé que había que hacer una segunda entrega, una segunda entrega porque el atún da para mucho. Y sobre todo viajar a Japón y descubrir nuestro producto allí en Japón, tal como se comercializa y como se distribuye allí. Entonces me llevé a un almadravero a Japón, estuvimos un mes allí de rodaje, y a través de él, él es el hilo conductor de la película, es el personaje, el principal personaje. Además que es almadravero de verdad, es un hombre real del mar, de barbate. Correcto, así es. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos a quedarnos primero, que a eso le hemos traído para detener aquí un ratito, con El sentimiento de los vientos. Hoy estamos apasionados con el invitado, ¿eh? Hombre, claro que sí. No sabemos cuál de los dos. Claro que sí, como chiquito de la frontera, chiquito de la pravera. De la calzada. El sentimiento de los vientos, porque ahí tienes un plantel de colaboradores en imagen, que nos deberías contar de ellos. Teníamos a Eva H., por ejemplo, teníamos a Ale de la iglesia, teníamos a Imanolarias, acompañándote y jugando contigo en esa narración, ¿no? ¿Qué es el sentimiento de los vientos? Vamos allá. El sentimiento de los vientos es una película poética, poética de nuestras costas de Cádiz, y sobre todo una tradición marinera, que es la almadrava, que tiene más de 4.000 años de antigüedad. Entonces, a través de la belleza que rodea esa zona de Zahara, Barbate y demás, a través de esa fotografía y a través de la historia, una historia de la época del paleolítico, donde en las paredes de una cueva ya se pinta un mural, una pintura que puede tener aproximadamente entre 20 y 25.000 años de antigüedad, se pinta una especie de mural que es como un manual de cómo cazar el atún. ¿Cómo cazar? No como pescarlo, sino como cazar, porque en aquella época no existían todavía las almadravas, las almadravas fueron mucho más posteriores. Pues en esa misma pared también hay pinturas navales que representan a los fenicios cuando trajeron las almadrabas. Y todo eso está ahí pintado porque era la forma de transmitir de una generación a otra esa información. ¿Y tú sabes cómo se cazaban los atunes? Claro, los atunes se cazaban precisamente gracias a las orcas, porque las orcas son los animales que atraen o acorralan a los atunes en la costa para poderlo cazar. Ellos trabajan como si fueran perros pastores, van acorralando a los atunes porque los atunes son el pez más rápido en el mar y no lo pueden cazar en aguas libres. Entonces lo van acorralando y los atunes se acercan a la orilla, huyendo de la orca, y muchos de ellos quedan varados en la orilla. Entonces al quedar varado, el hombre, el ser humano, con su lanza, ¡plá! Ah, pero desde tierra. Desde tierra, correcto. No tenía ni idea, a lo mejor lo sabe todo el mundo, a lo mejor tú, Manoli, lo sabías, pero no tenía ni idea de esa caza prehistórica. Correcto, bueno, en la cueva de Gora, en Gibraltar, también se han encontrado restos de atún y de vértebras de atún y demás, y no cabe otra posibilidad de que el ser humano lo cazaba y lo metía en la cueva y se lo comía. Entonces, eso tiene un peso argumental muy fuerte, de hecho, aún sigue ocurriendo. En las costas de Cádiz, en la zona de, sobre todo, Zahara y Barbate, los atunes salen todavía del mar y se quedan varados. Y los pescadores antiguos, hace 30, 40 años, decían que el primero que encontraran el atún era suyo. Hoy en día ya no se puede hacer porque es un animal protegido y ahora mismo un atún se queda varado en la orilla, lo primero que hay que hacer es llamarse prona. Pero normalmente, antiguamente, hace 20, 30 años, se quedaban con la pieza. Oye, Jesús, como un jerezano como tú, de tierra adentro, de tierra seca, tienes tanta pasión por el mar. Y por el atún. Bueno, yo desde pequeñito, a mí me encanta el mar, tengo muy buena relación con el mar porque me atrae mucho el mar y siempre yo hago uceo, he hecho asnea, me encanta, me encanta. Yo tengo muchísima relación con el mar. Se te nota, ¿eh? Se te nota. Vamos a pasar, espérate un momento, Bruto. Es que como el tiempo se va, que es un contento, queremos los dos, no sabemos cómo abrazarte, cómo quererte, cómo sacarte lo mejor y lo más de ti. Otra cosa totalmente distinta. Un gran salto para la humanidad. Sí, eso es una película que en mi vida fue un antes y un después, porque ahí conocí a Mónica y Javier, que me enseñaron realmente qué es lo que es el amor. Mira, estamos viendo el corte. Sí, Mónica y Javier son maravillosos, son dos personas discapacitadas, con un gran corazón, se quieren increíblemente, o sea, es algo increíble, de verdad, son un ejemplo. Y esta película la dirigí junto con Pablo Carbonell y estuvimos en Madrid rodando y, bueno, es una película que emociona. Mucho. Vamos a ver un poquito, un poquito solo. Es que claro, hay que valorar todo lo que te encuentras cuando estás sano y pasas a un plano de la discapacidad física y a mí me ha compensado mucho. Pregúntale por esa relación tan estrecha que tienes con Pablo Carbonell, porque son dos buenas piezas. ¿Así? ¿A ti te gusta mucho Pablo Carbonell? Bueno, es muy amigo mío. Yo con Pablo tengo muy buena relación y le he dirigido dos videoclips, los últimos dos. Y con los que no me pise que llevo Shangli también. Exactamente, con Pepe Vegines. Pues le he estado en... Le he llevado sus dos videoclips, estos últimos, el de One, Two, One, 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 One. A ver, repítelo, por favor. Sí. ¿Cómo? One, Two, One, One. ¿Eso qué significa? Eso es escuela de idiomas inventados. Vamos a ir viéndolo mientras que estamos hablando. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Bueno, yo a Pablo Carbonell lo conozco hace ya unos años cuando él me propone hacer la segunda parte de Atún y Chocolate, Atún y Chocolate, que se llama la segunda parte. El atún siempre presente. Sí, siempre presente. Y estuve intentando producir la película, pero bueno, no tuvimos la suficiente capacidad de buscar la financiación. Pero bueno, eso no nos alejó. Al contrario, nos unió más y bueno, y tuvimos proyectos en común, como es el documental de Mónica Javier, Un gran salto para la humanidad. Y bueno, varios videoclips que tengo hechos con él y con los chanclas. La verdad es que sí, me lo pasé genial. Bueno, en Fitur estabais hace muy poquito juntos de nuevo con Barbate, como tú hiciste la última videoclip promocional de Fitur. Porque tengo muy buena relación con el ayuntamiento de Barbate y bueno, como he estado allí afincado durante mucho tiempo y he realizado los dos documentales, Oro Rojo y El Sentimiento de los Vientos, pues tengo muy buena relación con el ayuntamiento, con el alcalde y demás. Y bueno, me pidieron que le hiciera esa pequeña película promocional del pueblo y evidentemente lo hice con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, que por cierto, tú también participas. Bueno. Y Pablo Carbonell también. Pablo también. Y bueno, nos lo pasamos también muy bien en el rodaje. Bueno, fue una pieza muy divertida, muy pequeña, que nos quedaba cortita, ¿no? Pero nos lo pasábamos muy bien. Vamos a Oro Rojo, ¿os parece? Estamos viendo Agüita Amarilla. Ah, bueno, pero espero que nos sigamos viendo, pero es que si no nos quedamos sin tiempo. Venga, venga. Oro Rojo. Hay un antes y un después en tu trabajo, porque ahí ya te vas a contar todo el proceso del almadraba, ¿no? Habla tú, por favor. Sí, bueno, Oro Rojo empieza aquí en Barbate, la vida de un almadrabero, desde que se levanta y se va a la pesca. Y cómo vive la levantada, cómo vive todo el proceso, cómo ha variado la forma de pescar el atún, porque los japoneses se lo exigen de una manera para la calidad del atún en crudo. Y bueno, a raíz de ahí empieza la película y luego él decide viajar a Japón a conocer cómo se manipula allí su producto, cómo se come, qué condiciones tiene que tener el atún cuando viaja desde aquí hasta Japón. Y descubrí un poco lo que siempre se habla, que nunca hemos visto en la tele, que es todo el mundo dice, los japoneses llevan todo el mercado de atunes de aquí de Barbate. Sí, es cierto, es verdad, casi todo. Eso era antes, antes se llevaban el 90%. Hoy en día se queda un porcentaje bastante aquí en España para el consumo propio. Pero sí es verdad que el 80% o el 60% viaja a Japón y allí es muy demandado y muy valorado. Y eso lo vemos en tu documental escrupulosamente. Sí, 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 así es. Además, yo te tengo que hacer la pregunta. Ese hombre que nunca recuerdo cómo se llama. Señor Kimura. De Jesús Gil, de los restaurantes, digamos, de allí, que es un hombre muy peculiar, un Tokyota, entiendo que es muy peculiar. Describenos un poco, por favor. Bueno, señor Kimura es como un actor de cine allí en Japón, por donde va todo el mundo, lo va parando, le va pidiendo hacerse fotos. Además que allí la cultura japonesa es muy distinta a la nuestra y allí valoran ciertas cosas y lo ponen muy arriba. Y el señor Kimura es un gran empresario dedicado exclusivamente al atún y trae atún de barbate, se lo lleva allí a su... Tiene 25 restaurantes por todo Japón. Y la verdad es que es un personaje, es un personaje indudable. Y intentamos que viniera al estreno cuando estuvo en el Festival de Málaga la película, pero no pudo venir por culpa de la pandemia. Porque esta película se celebró en el Festival de Málaga y también estuvo en los Premios Goya, pero justamente cuando la pandemia. Hubiera robado... Este hombre hubiera robado planos hasta el propio Antonio Banderas. Totalmente. Que no veas como es Kimura. Sí, sí, es muy carismático, es una persona muy especial, sí. Qué bien. Pues Jesús, ¿y ahora se puede saber en qué andas metido? Bueno, ahora estoy en la preproducción de una serie documental de aventura para Mediaset. Totalmente distinto a todo lo que hemos visto. Sí. Hasta ahora. Sí. Que se puede contar poco, pero que algo nos puedes contar. Lo que puedan, lo que puedan. Te puedo contar que nos vamos de rodaje en mayo, mayo y junio, son dos meses de rodaje por toda la península española. Nos vamos a Canarias, a Menorca, Madrid, Asturias, Toledo también. En Cádiz también va a haber un capítulo. Por supuesto, como soy de Cádiz, he decidido que se haga un capítulo en Cádiz. Olé, lo que no es gatitano. Sí, señor. Y se entregará, se emitirá en la cadena 4, en prime time, a partir de octubre aproximadamente. Y bueno, todo el equipo técnico, como tú has adelantado, son de Cádiz, la mayoría. Un intento dar oportunidad y que la gente de aquí sean visibles dentro de la industria cinematográfica a nivel nacional. Y bueno, ya que me han elegido como director para darle un cambio a la línea editorial de Mediaset, pues yo estoy muy orgulloso y este proyecto lo acojo como un gran reto. Y bueno, también puede ser un antes y un después en mi carrera. Claro, me llegaba que Mediaset a día de hoy estar encantados con tu llegada al proyecto. Y que, bueno, te han llamado los jefazos, ¿no?, para hablar contigo. Sí, sí, bueno, tanto el consejero delegado como el director de contenidos, pues quieren hacer una promoción importante de mi trabajo. De hecho, Oro Rojo y El Sentimiento de los Vientos, los derechos los va a adquirir Mediaset. Vamos, ya tenemos el contrato encima de la mesa. Porque quieren promocionar un poco mi figura para darle importancia a la serie, esa relevancia a la serie, esa promoción, como todo lo que hace Mediaset. Hace muchísima promoción de sus productos y, en este caso, pues quieren apostar fuerte por la dirección del programa. Y ahí está el nombre de un gaditano, Jesús Sotomayor, orgullosa de él. Y otro más, y otro gaditano también, Álvaro Ariza, que es el productor de esta serie. Bueno, pues orgullosa de vosotros, de lo que estáis haciendo, de vuestro esfuerzo y vuestro trabajo, que se ve recompensado, ¿no?, porque se lo rifan, señoras y señores. Esas son la gente de Cádiz, enhorabuena. Muchísimas gracias. Y a seguir triunfando, llevando el nombre de Cádiz muy alto. Muchísimas gracias. Además, muy orgulloso. Y muy orgulloso. Gracias, en nombre de todos. Y gracias a ti también, Bruto, por todo lo que haces, por Cádiz, por nuestra gente y por el arte. Bueno, gracias a ti. Se nos fue el tiempo. No se puede decir más nada. Calladito. Buen fin de semana. Señoras y señores, nos vemos mañana, no, porque tenemos pleno, el lunes santo. Así que les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!